¿Dónde está lo que fuma marihuana? 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 Y como quieras se me chocó cuando tú me guayas. Me gusta mucho, me gusta mucho. Se te sube la cabeza con la nube. Así la pasa en el morir. Si tú quieres que te toque, ay, ay, ay. Yo te rozo suavemente, ay, ay, ay. Yo te meto con el poco, ay, ay, ay. Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay. Así que aprende te lo mira, ay, ay. Te cuida bien en la guardia, ay, ay, ay. Ahí lo miraba, ay, ay, ay. Yo te rozo suavemente, ay, ay, ay. Mami deja aquí de que tienes de princesa. Empieza, beba lo que quieras que yo corro con la mesa. Tú no seas sinvergüenza, endereza. Aquí tengo lo que te conviene, dale empieza. Atrévate y disfruta del momento. Te rozo con el ganoso por el party lento. No seas consolada, son albada. Sé que te gusta pelear en la pared trepada. Bella yo me pide más, bella yo le damos más. Aquí lo tengo bueno el pantalón puerto blanco. Si pido con pin pa, todo eso voy pa' fumar. Y si no tienes buena pela te va a fumar. Si no tienes que te toque, ay, ay, ay. Yo te rozo suavemente, ay, ay, ay. Yo te meto con el poco, ay, ay, ay. Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay. Así que aprende te lo mira, ay, ay, ay. Te cuida bien en la guardia, ay, ay, ay. Ahí lo miraba, ay, ay, ay. Yo te rozo suavemente, ay, ay, ay. E. Cante. Donde se escribe la historia. Me dirá si gringo, DeDe dernier living, lieber de Chico Sandan. ¡Maluco! 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 Everybody in the club, fuck it up right now, fuck it up right now, fuck it up right now,فuck It Up right now Everybody in the club fuck it up right now J Iya Recaución de llegaron los perros salvajes no nos copen de lo que pase la presión va subiendo cuando llegue el encarde y ya pillamos fuera de base Recaución de llegaron los perros salvajes no nos copen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de la acelera Ya se forma el escándalo Sé que esto anda buscándolo Dale, mete el trabajo y levándalo No déjate mi huella en el pantalón Ataca, bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras, ya pídelo Al menos te sube el líquido Yo no fui timido, ahora puse el bully Con los hormillos puestos pa' morderte el bully En medio de tensión te voy a pasarte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli Hey, what, 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 yeah Precaución que llegaron los perros a salvar No me ocupa el de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros a salvar No nos ocupa el de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Aquí llegó el plan B Porque te demora sé que quieres se te nota al hablarme, al mirarme, no puedo engañarme ae, 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 ae ae, 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 ae con el papel se le explota, descansando que suge la loca donde flama encanta que parece alborota y todas las feminadas se ponen bien locas, locas no vinieron a los susurros ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer ella dice que sabe, cuando lo dice, me da hambre si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si tu puñalada me lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que eres caliente, que te pone timida delante de la gente, simulando que hacemos tus preguntas evidentes, olvídate de lo que tu amiga entiende, que tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes. Sé que quieres, se te nota, al hablarme a mí, a mí no puede engañarte. Se que quieres, se te nota, al hablarme a mí, a mí no puede engañarte. Vamos a beber, toda la noche, pa' que te olvides de él. Y sube una foto bangeando conmigo, para que vea que yo estoy contigo. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú da, levanta. ¿Por qué? Porque esta noche sí se duele, baby. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú estás bebe, baby. Porque si la botella aquí no faltan, baby. Porque esta noche sí se duele, baby. Nos vamos hasta que el sol salga. Pa' que salga. Y yo sé que esta noche tú estás bebe. Pa' que conmigo puede que tu casa no llegue. Seguiremos la vuelta al mundo, haz una maletita. Mientras tanto, tú sigues escuchando la canción. Dime qué piensas de mi reggaeton. Contigo yo vacilo un montón. Déjame decirte, esto te va por lo que has sido que eso es. Quédate hasta amanecer y vente conmigo mujer. Tranquila que él no lo vas a ver. Tú tienes lo que yo estoy buscando. Te quiero tener hasta amanecer. Quédate conmigo mujer. Tranquila que él no lo vas a ver. Tú tienes lo que yo estoy buscando. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú da, levanta. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú estás bebe, bebe. Porque sin las botellas aquí no faltan. Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú estás bebe. Si eres lo que quieres, yo te saco a parte. Dile a ese bobo que deje de engañarte. Tú estás buena, no estás pa' amarrarte. Él te deja sola y yo paso a rescatarte. De una vez yo le llego y reticó la 45. Pues si tu novio se me acercó por ahí. Vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high. Como tú estás duro en high. Vamos a beber sin miedo, tú y yo. Vamos a emborracharlo hasta que salga el sol. Y coger una nota a los dos. Y no recordarla de lo que pasó. Hoy tú andas conmigo al mirar el bobo ese. Que él no te respeta, es lo que merece. De aquí no te vas, conmigo tú amaneces. Tengo una mujer pa' que la leje empiece. A comer confianza, a soltarse y bailar muy lento. Vete y hasta abajo dale movimiento. Agarra la botella que mate al asiento. La discoteca en mi mando yo aquí adentro. Pide lo que quiera. La discoteca en mi mando yo aquí adentro. Baby, si tu marido no te quiere, quiere. Baby, me dejas tú de levantar. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y no sé que esta noche sí. La discoteca en mi mando yo aquí adentro. Y aunque sea fancy, se pone cranky. Si lo hago romántico, le gusta el sexo en exceso. Y en el proceso, me pido un beso. Y en el proceso, me pido un beso. Y aunque sea fancy, se pone cranky. Si lo hago romántico, le gusta el sexo en exceso. Y en el proceso, me pido un beso. La platico casi todos los weekendes. Al parecer en su casa no hay quien la frene. El pasilón ya comienza desde el jueves. Tiene un amigo en el baño. Al parecer no le entretiene. Se hace la boba, sabe lo que le conviene. Su abuela le da money cada vez que quiere. Está solita, ya no quiere que la cele. El mundo la querió pa' serio, pero ella le va y le viene. Dile que le escujen. Que el pelo le desordenen. Que la escadene. Que la cama la contiene. El comentario se ha regao. Ella gana por bocao. Al parecer, el chiquita se mantiene. Me gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romántico. Me gusta el sexo en exceso. Y en el proceso, me pido un beso. Kiki Nati, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romántico. Me gusta el sexo en exceso. Y en el proceso. Tenga boca enamorada de mí. No mielo. Tampoco. Pero le gusta como yo le doy. Mr. Worldwide. He's still sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. She's still in love with me. No, no. Me celoso, I give it to you. Sexy. En la pluma. Ma, ay, 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 ay. Every time, de la que soy. This is sexy. You gotta love right, baby. Yeah, right. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana, el que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su pana, el que le quita las ganas. Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6. She must be a trick. And if she's texting me at this time, she's looking for Richard, or should I say dick? Mami, yo te doy bao bao. Ella dice que yo soy mal hablao. No, mamita, yo no soy mal hablao. Que yo te hablo directo de Miami y al Cibao. No deja el papelazo. Para los turistas y los pedazos. Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo. Dale palo. Yo te doy caramelo. Pero deja los ceros. Ella dice que no está enamorada de mí. Eso me conviene, Don Miguel. Ella no está enamorada de mí. Pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña con fuego. Como la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. La pongo. Si es sexy, no le doy a mí. No, no. No se lo haces, I'll give it to you. Yes, 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 yes. In a blue, girl. My, ay, 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 ay. Every time I'm in a kiss, Si es sexy, no le doy a mí. Ayer me besé si no podías parar. Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró que se. Que no se acuerda de esa noche. Ella borró que se. Dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver. Dice que los dragos. Hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su besa. Dice que los dragos. Hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Dice mami. Tómate un trago. Y cuando estoy borracha. Pa' mi casa no pa' mi. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que no sonrías. Tranquila mami. No pasa nada. Enluqueciste pero más nada. Perdí a esa gris que te besara. En la escalera y en el sofá. Y lo más. No pasa nada. Conozco ya tu debilidad. Bastar solo. Un par de copas. Pa' conocerte la intimidad. Y tú mami. Como dices que no te acuerdas. Como mi cuerpo te calienta. Dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Y tú mami. Como dices que no te acuerdas. Como mi cuerpo te calienta. Dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Ayer me besaste y no podías parar. Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró que se. Que no se acuerda de esa noche. Cuando ella borró que se. Dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver. Dice que los tragos. Hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me quiere. Si no hay un día que no pare de pensar eso. Dice que los tragos. Hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me quiere. Si no hay un día que no pare de pensar eso. Esta noche. Tengo la casa sola. Y quiero jugar contigo. Al papá y a la mamá. Y hacer travesuras sin parar. Esta noche. Tengo la casa sola. Tengo la casa sola. Y quiero jugar contigo. Al papá y a la mamá. Y hacer travesuras sin parar. Tengo la casa sola. Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared La pared, la pared, la pared, la pared Pero cuando te tengo lo único que pienso, mami, al sexo Dame un poco, será tarde De la manera como me entregas Tu cuerpo, en el caliente hay más Cuando te digo, mami, chocas Chaca, 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 chocas, chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chaca, 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 chocas, chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientes y te sobras Y busca que yo te comas Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de que vaya bajando El calor no se hace y no es la parte que rosa Las palabras provocan el reír Aceptándote como estoy mirándome Envuelto sin copa Así que si ya gustándome me adueño en tu boca Con mi boca te beso toda Y tú me quitas toda Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso Mami el sexo Cuando un beso Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chaca 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 chocas Y te mueres la boca mami chocas Chaca 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty booty mami Que me acerra el esquillero Me gusta cuando tú y yo también el bellaqueo Tú eres una freak Llena de deseo Llena de deseo Llena de deseo A ver si va me toca Grita como loca Mientras la devoro Aunque ella se toca Linda como diosa Fuma de rostro Por los listos chiquititos A esa luta se lo goza Tú si no estás en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dices que no A cumplir todos mis deseos Y siempre ven a aprender Cuando te doy un poco de digi Si no te quites Y tal vez que tú te quites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué No sé por qué Pero cuando te veo Lo único que pienso Mami en sexo Mami en sexo Mami en sexo Será tal vez Mami en sexo 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero amanecer contigo, bailar contigo, veta contigo Hacerle alguna esquina contigo y sin testigo, darte castigo Yo quiero amanecer contigo, bailar contigo, veta contigo Hacerle alguna esquina contigo y sin testigo, darte castigo Me erizas la piel, me envuelve, no sé que yo pierda la cabeza Hacerle una esquina contigo, desde que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí, me deseo, me desea Hacerle una esquina en la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Te tiro mal a esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambia la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tu y yo es una noche Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tu y yo es una noche Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Tú me dices si yo paso Y te recojo en el rojo Diga lo que quieras Cumpliré cuánto ojo Yo sé que tú tienes novio mami No me enojo Pero con tu coger ni me mojo Ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un aburrito y un burdito Yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto Por los machos que yo tiene en Instagram Si cuando llega a casa Todo se le va, se espantan Pongo mis demás y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Es como mis prendas resaltan Y me dicen mis blancos y te siguen dándole rata Tanto a la noche hasta por el día En una estadía En vueltos en las elixas de fuego Antes sabía sin secretos Tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Pero completo mami No me diré buscándote Prepárate Si yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Si yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Ella se pone la capucha Cuando salimos de la ducha Yo sé que tú no vio, no te escucha Ni tampoco te dedica a las acciones Abriga sus emociones Salpicas porque pelea con cojones El tipo no hay quien lo soporte Y tú con ese corte Las mujeres se ven y ven desde el sur al norte Se tachan Nos tratan de romper y se estranchan Más yo soy tu Kanye Y tú ni Kim Kardashian Otro amor, otro cuento El futuro está escrito Mami no me compares Porque yo no compito Esos zapatos, calderas, pulseras Conmigo en la ascensorra Y con el nombre tuyo Las escaleras demasiado adelantado al tiempo Yo siento que llegaste a pillarme Mi mejor momento soltero Y el lado tuyo más prospero Buscando en tu corazón poder ser el primero Yo viviré buscándote Prepárate Y yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Lo esperaré Prepárate Y yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Sígueme y te sigo, mami Para la rumba que nos vamos No nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo, mami Que para la rumba que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Oh, 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 oh Bailando nos desquitamos Yeah, yeah, yeah Que para la rumba que nos ha causado Me lo hicieron a ti Me lo hicieron a mí Me pensaron que de amor no íbamos a morir Va a sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del pecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengase de los dos Man arriba hacia el pasado le dijiste a Dios Lo que se fue No se falta, falta Eso no va Lo que se fue No se falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo, mami Para la rumba que nos vamos Que no nos olvidamos Demás de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo, mami Que para la rumba que nos vamos Bailando nos desquitamos Demás de amor que nos ha causado Oh, 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 oh Bailando nos desquitamos Oh, 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 oh Y para la rumba que nos ha causado Lo que, lo que Lo que se fue No se falta, falta Eso no Lo que, lo que Lo que se fue No se falta, falta Me dijeron que No hay mal que por bien nos venga No, y no hay tiempo que nos detenga Pégate, ven, ven Pa' casa, ven, ven Tengo la medicina Pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima Es verdad que está riquísima Tu mirada asesina Dice que soy tu víctima Baby Hágame lo que, lo que No perdimos en el camino de café Sígueme y te sigo, mami Para la rumba que nos vamos De bienes, no nos olvidamos De bienes nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami De la rumba que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado No, 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 bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Ay, muchas veces pensaban que tenés límite Pero, nosotros seguimos creando Mi vecinita le gusta los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita Tranquilita porque en media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh, 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 eh La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella canta se mueve. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella canta se mueve. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella canta se mueve. Si no es salvaje, ya sin que el vela y el tatuaje Cuando está sola en su casa me llama pa' que trabaje No monto mi viaje, ya quiere cangrinaje No tiene ropa interna, no tiene ropa de traje Y si aunque por ser menor que usted Tú no la querías Que no era amor, solo interés Y así estoy todavía Y aunque pase el tiempo, lo sabes bien Y no soy aquel chico que te hizo sentir mujer Tú eres mayor que yo, usted El mejor de todos los tiempos Y a mí me gusta la fruta madura Que se deja comer cuando yo te pelea Y ahí te voy a morder Ay, qué bien tú te conservas Hacé que mi sangre hierva Tú eres como el vino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga Dale mami, enséñame Quiere que le diga que la cama usted es la que sabe Dame cariñito el corazón Dame cariñito el corazón No hay hombre que da donde controlen ya Me puse salvaje Aguante el voltaje Aguante el voltaje Aguante el voltaje La lleva que pide fuerte Se lo pago para que quede Quiere que lo hiciera Tu incongrución Y que se ve conmigo Que me busque un lío Yo, 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 mi hijo Me sigo, yo, te sigo En la que de aquí No vamos a encendir Yo sé que ha de mentido No me quedaré A mi la pizada No se encontraré Sabes que yo soy el hombre Que bien te conoce Yo amo a tu mayor que yo Que la quiero mayor Que yo, que yo Que me dé calor Que me dé de su amor Me duque en experiencia Me vuelve loco Me lleve a la cama Y me hagan lo sin nada No me quiero mayor Que yo, que yo Que me dé calor Que me dé de su amor Me duque en experiencia Me deje loco Me lleve a la cama Y me hagan lo sin nada Es un amor Dominicano ya repito Dominicano ya repito Dominicano ya repito Sic Y del Caribe Y somos tu y yo Le Pita con buena gosadera Miami Me lo Confirma Que me confirmó Quiere El �aco Corincho ¡Gracias! 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 Dices que todo lo cura el tiempo Y un recuerdo se lo lleva al viento Nada de esto importará Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a seguir de los míos buscando un nuevo camino Olvidando los problemas, voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas y todo tu melodrama A ti nadie te dejó, tú fuiste la que te marchaste Ahora me toca por las noches rumbear Con mis panas hangar y vivir la vida, baby Y no me importa lo que puedan pensar Ya no voy a sufrir porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando La vida por la vida, voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando La vida por la vida Yo voy a llorar por ti Me acuerdo de esos días como me hiciste pasar de mal Y ya no aguanto un día más a sufrir Quiero vivir la vida como hace tiempo no vivía Porque ya llegó mi tiempo, ma, ya no siento na' Ya esto se acabó de rogar y me buscan ganar con quien jugar Que ya no siento na' Ahora van a disfrutar, yeah Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando La vida por la vida Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando La vida por la vida Voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Te lo voy a ver Esta noche hasta las lágrimas me voy a beber Esta noche no piché y estoy pendiente al ser Como a las tres de la mañana lo empiezo a joder Tú sabes lo que yo quiero, te quiero meter Y mala mía que solo te llamo pa' chingarle Que me vuelve loco cuando le meto en el sexo Me dice que le encanta cuando la penetro Dale, prende otro barreto Le compro una Jordan retro Pa' que me la modele Núa que dijo esa nargota La teta no tan grandota Bien afeite esa tota Me da una capotea Que cualquiera se enamora Y en media hora me quita más plata Quiero ver esa mujer que a mí me dio placer Y no lo supo hacerla hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer Esa mujer que a mí me dio placer Y no lo supo hacerla hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer Es pornática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar tu voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasa ya cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría A la vez que hablamos me dice que quiere verme Lo que está por conocerme solo pienso en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría La madre madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Y que al igual que ella también pienso en ese día Es pornática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Si escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasa que hasta donde nos encontremos De seguro que se lo explicaría Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena cayó a mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere sentir la flama Que quiere tenerme en su cama Oye mi dama Échale en la copa chiqui drama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llames Que yo tengo planes Yo soy J Balvin Y el resto tú lo sabes Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Te lo dije y fue muy claro decírtelo Pero bueno las cosas pasan Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Si me miras así Yo como que te conozco Y no sé si fue aquí El hogar me importa poco Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando un barro de fuego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando un barro de fuego Nena te conocí bailando Te gusta, te gusta, te gusta Te disfruta, te me acerque Venga, déjate pensando En tu sensualidad mujer Y como lo provocaste saludo Venga, mirando en una esquina Bailando tú, me imagino Que ya no te arrepenté Venga, sátame la copa Para que te vuelva lo que Y repito otra vez Te cuento que lo decida en la noche Y que la luz no sea contigo del deseo En tu mirada Saber lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Mami, dejando que lo decida en la noche Y que la luz no sea contigo del deseo En tu mirada Saber lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando un barro de fuego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando un barro de fuego Siento que vuelva caliente No hay a bailarme Porque antes está subiendo la presión Si siento fuego que te quema Me controla tu sistema Y que perdemos la presión Bailamos con esa mirada Que tú sabes que me he hecho Si me saqué concentración Quiero tenerte hasta mañana Y te partiré Y me matamos la fundiga Ya pasó Pero yo creo que quiero ver quién eres Los movimientos me dicen Que fuiste tú La que con besos me llenó de placeres Mientras bailamos Pegamos a pótalos Te cuento que lo decida en la noche Y que la luna sea contigo del deseo En tu mirada sea de lo que tú quieres Que no te atreve Yo no lo creo Mami dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea contigo del deseo En tu mirada sea de lo que tú quieres Que no te atreve Yo no lo creo Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando un barro de fuego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga te mando un barro de fuego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!